Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión tengo a un invitado que realmente conviví con él pues un tiempo, cuando estaba yo en tiempos de preparatoria, me tocó conocerlo por ahí. Y desde ese momento me di cuenta que era una gran persona. Tengo aquí a mi buen amigo Juan Pablo Zawini. ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas presentaciones. Como lo acabo de mencionar, mi amigo Alex, mucho gusto, soy Juan Pablo. Somos amigos de la preparatoria. A mí me llegó la invitación por medio de otro amigo en común, Tadeo. Saludito, soy Tadeo, ok. Si no han visto el podcast del Tadeo, aquí se los vamos a estar dejando. Y pues para mí es una gran oportunidad estar aquí con ustedes, comprender un poco de mi experiencia de vida sin límite. Y pues vamos a ver qué sale. Qué bueno hermano, un gusto tenerte por aquí. ¿Cuántos años tienes hermano? Tengo 29 años. 29. Ah pues ya somos de la edad. ¿De qué mes eres? En abril, en abril día 27 cumplo 30 años. Ah bueno, sí, yo soy de noviembre, no de noviembre. No de noviembre. Toda madre. Oye, ¿y eres de aquí de Hermosillo? Sí, soy de Hermosillo. ¿Toda tu vida es vivo aquí de Hermosillo? Sí, 30 años si tienes vivido. ¿Tus papás también son de aquí? Sí, también. Ok, excelente. Oye hermano, ¿y tú tienes una condición que se llama cómo? Es mielomeningocele e hidrocefalia. Ok. También la conocen como espina bífida. Ok. Es una lesión en la columna que es como, sale como un pequeño tumor. Ok. Es operable, pero dependiendo de, no sé, de la altura, o sea, donde sale ese tumor. Sí. Es la gravedad del daño que nos pasa. Y hay personas que no logran caminar de plano, otras que sí. Y pues como te decía, pues todo depende, ¿no? Y pues a mí me operaron del mielo, me hicieron la corrección del mielo a los 20 días de nacido. Ok. De hecho, cuando yo nací, yo soy cuate. Primero nací mi hermana y pues en los minutos nací yo. Y cuando yo nací, el doctor le dijo a mi mamá, Nelly, prepárate porque no los bebés vienen mal. Y yo nací en un sanatorio, una auxiliadora. Entonces me trasladaron al hospital, al BIF en aquel entonces, a ese día. Y pues como te mencionaba, ahí estuve 20 días. Me operaron de la columna, de la válvula. Me pusieron válvula en mi cabeza. Con la hidrocefalia. Y si mal no recuerdo, una vez mi papá me contó que vino un doctor de Estados Unidos. Que se supone que nada más me iba a operar a mí. Pero en el hospital no lo dejaban porque yo no era el único paciente que necesitaba esa misma operación. Éramos como unos 10 pacientes. Si mal no recuerdo lo que me contó mi papá. Y el doctor había dicho que no, que solamente iba a operar a mí. Pero no sé cómo. Yo creo que se animó. Y operó a todos los niños. Y sin cobrar ni un peso. Bueno. Se regresó a Estados Unidos y allá cobró. ¿Tienes una idea de a esa temprana edad de cómo se detecta que alguien viene con espina vígida? Yo tengo entendido que es ya de nacimiento. O sea, ya al momento de la gestación, de la concepción, ya viene el producto así. Pues ya el bebé ya viene así. Ok. Pero es muy notorio. Pues en ese entonces, hace 30 años, todavía no se notaba. Pero por ejemplo, si hay en este entonces. Yo creo que sí. Ya la tecnología ya ha avanzado más. Sí, sí, sí. Excelente. No, pues qué padre que en ese momento existió esa calidad del doctor. De decir, ah, pues, operó a todos. No, no, no importa. Pues sin un solo peso. O sea, qué buena historia contar eso. O sea, y a partir de ahí, tus idas al médico, o bueno, fue constante que te estuvieran cambiando la válvula y todo eso, ¿o no? Como te mencionaba, la primera válvula fue a los 17 días de nacido. Ok. La segunda vez fue a los dos años. Que desde entonces, desde los dos años de edad, traigo la misma válvula. Digo, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Que si en caso de otras personas, si se las cambian, pues, a cada rato. Sí, sí, sí. Cada cierto tiempo, ¿no? Porque, pues, empieza a fallar. De hecho, si hay alguien que tiene una válvula interesa entre síntomas como, no sé, que dolor de cabeza, que de repente vomita, pero, o sea, es un momento, pero no sientes asco, no sientes, sino que de repente, a lo mejor puede ser que la válvula esté fallando. Que ya no, que ya ocupes una refacción. Ándela, ándela, te ocupamos una refacción y ya está como que está cabrando. Sí, no, está canijo, ya, ya, ya. En cuanto a la refacción ya estará, está canijo. Está canijo, ya. Exacto. No, o sea, bueno, qué padre que solamente una vez te han, ahora sí que te han hecho una refacción. Sí, gracias a Dios. Qué padre. ¿Tu infancia cómo fue, hermano? ¿La batallaste mucho? Pues, fíjate que no. Tentándolo bien, no fue tan difícil. Tú caminabas, ¿no? Sí, yo caminaba. Los primeros meses que me atendieron, pues, fue aquí en Hermosillo, ¿no? Sí. Como a los diez meses me empezaron a llevar a Los Ángeles, en Los Ángeles, California, a los Pitcai Shriners, que gracias a ellos, pues, tengo una mejor calidad de vida. Ok. Pues, yo aprendí a caminar, sí caminé durante bastante tiempo, pero, pues, ya, pues, pues, ya, pues, ya, pues, la edad, el peso, pues, ya, pues. Sí, ¿no? O sea, realmente lo que te hizo usar sillas de ruedas fue tu peso? Sí. Ok. ¿A qué edad empezaste a usar la silla? Cuando yo empecé a trabajar, que empecé como a los 18 años, de paquetero en un superbarcado. Este, bueno, yo ya antes ya usaba la silla, pero muy, pues, de una manera limitada, pues, ¿no? Te llenabas con lo que estabas empacando y estabas soliendo. No, 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 te digo que yo ya usaba la silla anteriormente, pero la usaba muy pocas veces en ocasiones especiales. Y cuando empecé a trabajar, ahí sí, este, empecé a usar más seguido porque, o sea, sí caminaba, pero no aguantaba estar de pie. Sí, no, y estar de pie cansa más que caminar. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, la neta, pues, empecé a sentirme más seguro, más cómodo, pues, prácticamente entré en mi zona de confort. Y, pues, empecé a usar más la silla. Sí, muy bien. Sí, y este, y, aunque, pues, yo usaba, yo seguí usando mis aparatos, mis espérulas, más por seguridad, ¿no? Pero ya una vez me enfadé y le dije a mi mamá, no, mamá, es que ya no me las voy a poner. Y sí, ya las dejé de usar. No dejé de usar. Según ya, la última vez que me las quité, ya no las voy a usar. O sea, te, a pesar de estar en cierre, te ponían las férgulas. Ajá. Ok. ¿Esas férgulas para qué sirven o para qué son? Eh, pues, es para, para, sobre todo, para tener más fuerza en las piernas, ¿no? Ajá. Porque yo lo que tengo es que tengo mis pies como hacia afuera. Ok. Y entonces, las férgulas me ayudan a enderezarlos y tener más, más fuerza, como te decía. Sí. Porque sí, estaban así como, como, poco, poco aguaditos, pues, ¿no? Ajá. Así, y esas férgulas me ayudaban a tener fuerza. Ok. Y, o sea, y esas férgulas las usaste desde tu infancia. Sí, sí, desde antes de aprender a caminar, ya las usaba precisamente para tomar fuerza, pues, para que mis piernas tuvieran más fuerza. ¿Y esas te las recomendaban en Los Ángeles? Sí, desde que, desde, en Equino Hermosillo. Desde que naciste. Ajá, desde que naciste. Y, este, empecé a caminar a los tres años. Otra historia que me cuenta mi papá, si mal no recuerdo, que estaba yo sentado en el piso, viendo a la tele, chiquito, dos, tres años. Sí. Y que de repente me voy gateando hacia la puerta de su recámara. Y ahí en la puerta, como que me fui agarrando, ¿no? De cuenta. Y hasta que me levanté, no, me puse de pie. Y caminé desde, desde su cuarto, de la puerta de su cuarto, hacia mi cuarto, hacia mi recámara. Y mi papá empezó a gritar, Nelly, le empezó a hablar a mi mamá, ¿no? Nelly, está caminando y qué, no sé qué. Y, 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 sí, ya, pues, pues, todos muy contentos, pues, no, ya, como que empecé a caminar. Pues, no tenían esperanza de que lo fuera a hacer. Y, y, este, y ya los días, pues, mi mamá me lleva a consulta. Y, este, y, pues, entro caminando. Y, en el consultorio, el doctor me ve y se soltó llorando. Y le dice a mi mamá, sí, yo conozco a ese niño, señora. Claro, claro que lo conoce, le dijo. Y, mamá, usted me dijo que no iba a caminar. Y, míre, se soltó llorando. ¿Cuál, qué edad tenías ese? Tres años, señor. Tres años. O sea, qué impresionante haber sido tanto para tus papás como para el doctor que, que ya prácticamente te había dicho, no, tú, tú no vas a... Sí, de hecho, cuando, cuando nací, le dijeron a mi mamá que se hiciera idea de que yo no iba a caminar, no iba a hablar. Iba a ser como un muerto en vida. Ok. Un vegetal, como dicen, ¿no? Que mi mamá iba a tener que hacer todo por mí, o mi papá, ¿no? O una persona, pues, no, que tiene que cuidar. Pero, pero, no, gracias a Dios. Gracias a Dios y a mis papás que, pues, se pusieron las pilas y, ¿no? Y, te enseñaron. Me enseñaron. Y ahí, a partir de ahí, empezaste ahí a terapia. Sí. O terapia física. Sí, sí, desde que nací, como te digo, hasta los, hasta los diez años, fue aquí mismo en Hermosillo. ¿En el CRE? Sí, en el CRE. Y a los diez meses, me empezaron a llevar a Los Ángeles. ¿No cuándo estuvimos estudiando en el CRE? A lo mejor. Pues yo estaba con Tadeo. Sí, de hecho, bueno, yo sé que tu condición es diferente, ¿verdad? Pero, Tadeo y yo, que tenemos la misma condición, también estuvimos en una asociación de Milo Meningo Celes. Ok. Que, bueno, su mamá y mi mamá fueron también parte de esta asociación. Ok. Y, pues, sí nos llevaban al CRE a terapia. Ok. Sí, a mí me llevaban a terapia porque yo aprendí a caminar hasta los siete años. Siete años. O sea, y siete. Pero eso lo van a ver en un próximo podcast. Este, sí, güey. Pero, y estuve en el CRE, pues, estuve en el CRE un tiempo y ahí me dio en terapia, terapia física. Yo creo que sí coincidimos, güey. Sí, puede ser. Ahorita que me pongo a pensar, pues, tenemos la misma edad prácticamente. Sí, sí, puede ser. Oye, y, por ejemplo, entonces, ¿y tú te entraste al kinder y todo el show? Sí, sí, yo toda mi escuela la hice normal. El kinder, la primaria, la secundaria. Bueno, en la primaria, sí, estando en tercer año, yo, de hecho, yo repetí tercer año. Porque llegué al tercer año y no sabía leer todavía. Ah, ok. Que vergüenza. Y entonces, y mi mamá, pues, le dijeron que buscar una escuela donde yo fuera al mismo nivel que mis compañeros. Y, sí, me llevó a una escuela, se llama, es un ángel de la guardia, un centro de educación académica. Ok. Pero ya cuando yo entré, pues, ya estaba muy avanzado el ciclo escolar, prácticamente casi entró el final, casi no entraba ya. Y, entonces, pues, como salí, o sea, sí pude haber pasado el cuarto año, pero como tenía esos problemas de que no sabía leer, entonces la maestra le dijo que mejor repitiera el año. Entonces, sí, ya, este, repito el año en tercero, pero ya en una escuela regular, en la tercero, me llevó a una escuela en las tardes. Ok. Ok. Para reforzar. Para reforzar. Y ya, ya, ya de ahí en adelante, hasta sexto año, puse la secundaria, la preparatoria. Terminaste la, la, bueno, estuviste en la, en la primaria, secundaria, pero tú, tú terminaste en una preparatoria para discapacitados, ¿no? Sí. Para personas con discapacidad. Sí, de hecho, antes de terminar la secundaria, yo ya había escuchado de, de esta preparatoria para personas con discapacidad. Aunque sí trate yo, pues, entrar a una prepa, digamos, normal, ¿no? Sí. Como. Este, quise entrar al Cobas Norte y no quedé, porque, pues, ya ves que puro, puro los alumnos de noventa, de cien, no, pues, yo salí, sinceramente, compré el medio de setenta. Entonces, no me aceptaron. Y, pues, me fui a esta preparatoria nueva para personas con discapacidad y, pues, ahí sí entré. Ok. Y, este, y, y, pues, ahí, pues, ahí, ahí estudié y ahí me quedé. O sea, pues, sí me tardé bastante tiempo, la verdad. Entré yo en el 2009, salí en el 2018. Que, la verdad, en ese tiempo yo creo que sí ha sido más difícil para mí. Sí. Porque, bueno, ya entre la secundaria y la prepa, pues, fue un periodo de mi vida difícil. Porque en ese, en ese, en ese momento mi papá cae enfermo de diabetes. Le dan infartos y, bueno, ya las complicaciones de la diabetes. Sí. Y, 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 de hecho, ya en la prepa, como en el 2014, mi papá falleció. Sí. Hace ya nueve años. Y, fíjate que yo mismo me sorprendo, digo, no, no es por vanagloriarme ni nada. No. Pero, pues, ya es que muchas veces una persona, pues, cae en depresión o algo cuando fallece un ser querido. Sí. Y yo no, o sea, yo dije, voy a seguir adelante. Yo creo que, y ahí fue donde más empecé a valorar lo que mi papá me enseñó, pues, ¿no? Siempre seguir adelante, con la frente en alto y. Creo que a veces no le hubiera gustado que, que hubieras hecho lo contrario. Ajá. Y, este, y, y, pues, yo, yo me preocupé, pues, mi familia, pues, apoyarlos de una manera, pues, económicamente. Y empecé a buscar trabajos, eh, encontraba, pero, pues, no me convencían y, pues, renunciaba. Hubo, hubo trabajos de los que, de hecho, me despidieron. Y, hasta, hasta que llegué, bueno, pasaron, ¿qué? Tres años. Pasaron tres años. Para el 2017, entro a trabajar de paquetero en, no sé si se lo puede decir. Sí, sí, sí. En Super del Norte. Ok. Estaba en, estaba en la central de autobuses. Ah, ya, 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 para allá, para el, para el, sí, para la central de camionera, para, viendo, ¿cómo se llama? En Chinas. Ajá, por el licencinas, sí. Y, este, y, ahí, entro a finales del 2017 y trabajo hasta finales del 2019. Ok. El 2019, muchos, muchos piensan que las oportunidades no caen del cielo, pero, la verdad, yo creo que sí. Sí. Porque, en ese año, el 2019, me llegó una grandísima oportunidad de trabajar en la planta Ford. Claro, sí. Eh, de cuenta, estaba yo trabajando de paquetero, suena mi teléfono, entonces, aprovecho que estaba como en un momento de break y contesto, era una amiga, que ella trabajaba en una dependencia de gobierno, y me dice, Necesito que me traigas todos tus papeles, me dijo, que no sé, que ya sabes los requisitos que piden para un trabajo, ¿no? Sí. Y, pero así como desesperada, quería que fuera ya, yo, calma, te lo que traes, que, no, pues, que es un trabajo, que no sé qué. Y, ah, bueno, pues, da mi chance, voy mañana, le dije, y sí, ya, entonces, ya, al siguiente día voy, y, este, y le pregunto, oye, pues, ¿dónde es? No, pues, que la planta Ford, ¿qué? Le dije, ¿cómo que no Ford? Me quedé así, como que, asombrado. Ya, ven, no estoy jugando, dime dónde es, dime dónde es, andale. Y, 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 este, y, pues, ya, dejé mis papeles, después me volvieron a hablar de esa dependencia de gobierno, otra vez, fui al, al CRE, a hacer unos, unos, este, estudios, psicológicos, y todos los estudios que te piden, pues, para entrar a un trabajo. Sí. Y, este, ya, después, me hablan directamente de la planta, me habla de recursos humanos, me enseñan a Rola Navarro, me salen un saludo, no sé si se vaya a ver el podcast. Si se lo mata, seguro, va. Y, bueno, ya, pues, me dice que, que, pues, fui seleccionado para una entrevista de trabajo, que sí, tal día, y sí, claro que sí. Y, y, voy ese día, y llego, llego junto con otras cuatro personas, en total, fuimos un grupo de cinco personas con una discapacidad, en los cuales solamente dos fuimos seleccionados. Ok. Hace ya tres años. Y, y, este, y desde entonces, ahí estamos. Qué bueno. Y, qué haces ahí en la, en la planta? Trabajo en el área de carrocería. Ok. Trabajo en el área en el B1. B1. Sí, de repente, es, es una línea de producción, de robots, todo. Sí. Yo manejo cuatro piezas, que es como, son como unos soportes para lo que es la cajuela. Ok. Que es del, del Maverick, no sé. No, la neta no sé de carro, pero. El, el Maverick ahorita es un, es un pick-up. Ok. Es el pick-up. Y hay, hay una edición anterior que fue en los 90. Ajá. Pues, la, la retomaron y, pues, obviamente, pues, más actualizada, ¿no? Ok. Y, como te digo, pues, yo, nosotros hacemos lo que es la cajuela, la puerta. Y, 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 a mí, lo que me toca es colocar esas cuatro piezas. Ok. Pero, ¿lo haces por medio de una máquina o algo, o, o sentado tú en tu silla? Yo, yo, sentado en mi silla, me adaptaron a una mesita, que ahí mismo en la planta me la hicieron. Ajá. Y, y, yo, tomo las piezas de, están en una caja, en unos rats. Ok. Yo voy sacando pieza por pieza, no una por una. Y, voy y las coloco en robot. Ok. Y, ya robot hace red. Ah, muy bien, ok. Sí, porque dices, Juan, pero una persona, eh, con una, una silla de ruedas, ¿cómo puede trabajar en una, en una planta? O sea, como que, es decir, a lo mejor mucha gente se lo pregunta, ¿no? Sí, sí, de, de hecho, cuando, cuando fuimos a la entrevista de trabajo, nos comentaron que querían que nosotros mismos viéramos qué límites, precisamente qué límites o qué dificultades había porque una persona de discapacidad de trabajar adentro. Ok. En esa área. Y, sí, empezamos a trabajar, hicieron estudios y todo, y como te digo, a mí, en mi caso, me adaptaron a una mesita, porque sí. Y siempre hacía, hacía el mismo trabajo, dentro de la planta. Sí. 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 Entonces, digo, me adaptaron a una mesita, y es porque, pues, sí batallaba, pues, tenía que agarrar, antes usaba, este, manejaba una pieza, pero era una pieza, pues, algo grande, pues, sí batallaba, pues, con una mano ocupada y nomás moverla, con la otra mano a mover la silla, pues, batallaba. Sí, sí, sí. Y, pues, ya pusieron la mesita y, pues, mejor para mí. Y, y, así, estaba trabajando. Que, que padre, o sea, que, que, sí, lo que una, que una empaia sea tan grande se fije en personas con discapacidad. Yo no, yo desconocía, eh, ese, ese, no sé si es un tipo de programa o, no, porque, bueno, en ese entonces entraron tres personas, ¿no? Dos. Dos. Y, y, y hay más personas, aparte de ustedes, ¿no? Ahorita ya hay más personas. Ya hay más personas, sí. Ahorita, no, no, este, no te quiero mentir, pero creo que sí somos más de cien personas con discapacidad. Pero ahorita somos más bien personas con discapacidad motriz. Ok. Así es algo parecido a lo mío, estamos, así, de ruedas, o alguna, alguna dificultad para movernos, ¿no? Sí. Y personas sordas. Ok. Son las personas con el tipo de discapacidad que están contratadas. Ok, ok. Bueno, ahorita no, no, no quiero, quiero aclarar. No dejen solicitudes, ahorita. No, no, ahorita no. Este. Ok, entonces más de cien personas trabajan en, con, con una capacidad diferente en la planta. Fíjate que padre. En ese entonces, cuando tú entraste, ya había, ¿no? ¿O no? Estaba una muchacha. Nomás. Ella es sorda. Ok. Sí, pero así con discapacidad motriz como la mía. Sí. Mi compañero, lo que él tiene, su brazo izquierdo no lo mueve, está paralizado de su brazo izquierdo. Así como nosotros no había antes, no había. Ok. Él y yo somos las primeras dos personas con discapacidad que entramos. ¿Y todas en ciencias redes? Sí, bueno, hay quienes usan muletas, otros que, bueno, tengo un compañero que, él trabaja en la área de seguridad, que, que, que usa muletas. Ok. Y, este, y hay un muchachito, creo que su discapacidad es más bien como de, psicosocial le llaman, o sea, es como de la mente, o sea, no está tan mal, o sea, puede con trabajo. Ok. Él también está en seguridad. Y, y, pues, como le digo, ahí estamos. Ok, que ching, que padre. Oye, ¿y nunca tuviste acercamiento con el Teletón, el Kajit y todo ese ambiente? ¿En el Teletón, no? No. No, no, no. De hecho, cuando Teletón llega aquí a Hermosillo, yo siempre quise ir, pero cuando llegué aquí ya tenía 18 años. Ya no podíamos, ¿no? Ya no. Ya, sí me tocó a mí también que no, que no, no podíamos. Igual, digo, en mi caso no, no, no es como que pudiera, no sé, algo a lo mejor rehabilitación, pero, pues, quién sabe, ¿no? Eh, pero en tu caso a lo mejor, en ese entonces ya usabas así, así, de ruedas, ¿no? Sí. ¿A qué edad empezaste a usar así, de ruedas, me dijiste? Pues ya como a los 20 años. 20, ah, ya sabes, ya sabes. No, entonces, cuando llegó el Kajit tenía 18. Yo tenía 18, sí. O sea, como te digo, es que antes usaba la silla, pero no tanto, pues, no, o sea, caminaba, pero la usaba en casos, pues, en salidas, así, o cuando trabajaba. A los 18 años yo fue cuando empecé a trabajar en L.A., y, pues, ahí, en las horas de trabajo, pues, era cuando estaba la silla. Sí, pues, bueno, para, bueno, no sé. Oye, y, por ejemplo, en la escuela, ¿tú nunca tuviste algún problema con algún compañero, o con ciertos compañeros, respecto a tu condición o algo así? No, sí, a ti. ¿No? Gracias a Dios, nunca hicieron bullying, ni nada. Bueno. Este, pues, no, nunca. Nunca se volaron bien. Siempre te acoplaron bien. Sí. Y tú eres el bullying, yo, coño, ¿verdad? A veces, no, siempre. Pero, nunca, hasta la prepa, ¿fuiste a una escuela especial? No. Todo lo que, desde el kinder a la secundaria, fui a una escuela normal. Ok. Sí, como te decía, la primaria, sí fui a ese centro de la universidad académica, que fue una escuela de la guardia, pero solamente fue ese año. Pero, ¿es especial esa? Eh, sí, pues, sí, es especial. Ah, ok. Sí, no, ya es como, ok. Ya cuando, cuando repito el tercer año, me voy al, perdón, al cumpleaños número 5. Ok. Y, y hay ahí, el tercero sexual. Yo creo que va más por ahí, hay que no sabía acelerar, ¿no? Como que la escuela era, era muy, a lo mejor es de muy lento aprendizaje para tu nivel, pues, a lo menos, supongo que algo así debería haber pasado. Puede ser. Porque a mí me pasó en la prepa, por ejemplo, para mí el, el sistema de preparatoria que teníamos, eh, se me hacía muy lento, muy, muy lento. O sea, ahí no, pues, realmente no sentía un avance como tal, en ese sentido, ¿no? Pues, ahí en la prepa, pues, tú sabes, ahí era más bien el avance del alumno, ¿no? Sí. O sea, del mismo alumno. Sí, sí, sí. Pero a veces es que no podías agajar tantas materias, porque se te empalmaban. Sí, los horarios. O sea, era un show, pues. Pero sí, sí, siento, incluso viéndolo por materia, o sea, cada materia tenía cierta lentitud. Era como que. Sí, es que, como te digo, es que se suponía que era también al ritmo del alumno, como él se sintiera a gusto. Sí. Pero sí te exigían que, pues, que te estudiaras, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí te ponía límite, ¿sabes qué? Tal fecha vamos a hacer el examen. O sea, pues, sí tenías que. ¿Qué hacer? Que ponerte trucha ahí. Bueno, el punto es que no quisiste. Ay. Bueno, tú no quisiste, pero. Bueno, ahí te digo que en la preparatoria, pues, mi papá fallece y yo, pues, empiezo a buscar trabajo, obviamente, de manera de que no deje mis estudios. Yo no quería dejar de estudiar, aunque muchas veces me dijeron, mi propia familia, oh, que ya tienes tantos años, porque, déjame decirte, no me da vergüenza decirlo. Para el 2014 yo ya tenía cinco años en la preparatoria. Y, como te digo, pero yo no lo quería dejar, pues. Yo quería terminar la prepa. ¿En la misma preparatoria? En la misma preparatoria. Y, pues, buscaba trabajo, pues, que me permitía seguir estudiando. Yo recuerdo de ti que eras muy social. ¿Eh? Eras muy social. O sea, de que te gustaba siempre andar platicando con todos. Y soy muy social. Yo digo que era más fuera. Y de, no quiero irme de aquí porque no quiero dejar de socializar. Algo hay de eso. Oye, aquí sí salen cosas. Entonces, ya tenías cinco años y te presionaban mucho en ese sentido. Pues, ya me, no, porque ya tienes tanto tiempo, no la vas a hacer. Y yo dije, no, pues yo sí quiero terminarlo. O sea, y como te digo, buscaba trabajo, pues, que me permitiera seguir estudiando. Y así, pues, encontré varios trabajos, pero la mayoría, a mí no me gustó. Terminé renunciando. Y otros me corrieron. Sí, se siente bien feo que te hablen de recursos humanos. Llegas a decir... Sí me tocó que llegué al trabajo y estaba mi supervisor esperándome. Trabajé en Ablatel. Ok. Y llego y ahí estaba mi jefe esperándome. No, que te esperen de recursos humanos. Y, no, que ya el día de ayer fue el último día, me dijeron. ¿Pero el motivo? Nunca te lo he dicho. Pues, fue que supuestamente por, por este... ¿Qué le llama? Bajo desempeño laboral. Y, pues, mi amor. No, sí. Que le veas, le veas flojo. No contestaba las llamadas. Sí, sí, sí. Colgabas el teléfono. Yo también estaba haciendo un cohesente. Yo sé lo que es. Es que, fíjate, no sé qué le pasó. Pues, ya ves como la gente grosera, ¿no? Se dan cuenta de dónde le hablas. Y, no, que... Te empiezan a decir quinas y jotas y todas las veces daño, ¿no? Ajá. Y, te empiezan a inventar madres. Sí. Y, no sé, sinceramente, a mí no me gustó. Y, como que, empecé a caer como en una leve depresión. Y, llegaba al trabajo, llegaba tarde al trabajo. Llegaba y no me conectaba. Ya sabes, pues, es un sistema ahí de llamadas, obviamente. Sí. Tú lo ponías en pausa. Y, pues, así. O sea, no me conectaba o lo ponía en pausa. Y se dieron cuenta hasta que un acto administrativo. Sí. Sí, es que... Todos los tenemos. Sí, exacto. Todos, todos estamos en la misma sintonía. El Rishi y el DMT están detrás de cámaras. Y todos hemos trabajado en un call center. Y sabemos yo qué es. O sea, la verdad, sí. La pasa horrible. Es una cingada. Mucha gente, por ejemplo, no sabe. Pero yo trabajo en un call center. Y en uno de los call centers más... Bueno, con una de las compañías más queridas y odiadas a la vez. Yo puedo decir, estoy cel. Y que mucha gente piensa que nosotros lo hacemos por estar ahora sí que chingando. Pero, pues, es parte de nuestra samba, güey. Y aparte, la gente, pues, nomás parece que nomás está recibiendo nuestra llamada para disfrutarse con uno, ¿no? Sí, dale. O sea, yo duré cuatro años trabajando en el call center. Y sí, sí, es una... Es un tema psicológico que... Algo hay al respecto en el podcast de Javier. Por aquí les voy a dar la tarjetita para que también lo vean. Porque es un podcast donde también hablamos de eso, del daño mental que te hace el estar contestando llamadas y estar recibiendo mentadas de madre. Sí, sí, la verdad yo sí la pasé horrible, como te digo. O sea, tú te aguantaste cuatro años, güey. Yo no aguanté ni los tres meses de pruebas. No, verás qué gacho. Haz de cuenta que... Sí me contratan, o sea, pasan los tres meses, me contratan, a la semana me decidieron. No, manches. Pero cuando tú entraste, ¿no sabías a lo que ibas? Pues, pues, la verdad, no tenía muy claro, pues, lo que iba a hacer. Ok. No sabía exactamente hasta, pues, obviamente sí me recibí una capacitación, me dijeron lo que iba a hacer. Pero, pues, nunca me dijeron que los clientes, pues, iban a enojar. ¿Nunca te tocó ser el cliente? Eh, ya después. Ya después. ¿Qué te hiciste? Me han estado hablando y yo, ay, lo mal les cuelgo. No, 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 no soy tan grosero. Yo ya a veces juego con ellos, pero, pero, muy a veces. No, no. Pero nada, sí, lo mejor es cuelgar, si no te interesa, cuelga, ya. O sea, no tiene, no hay necesidad de madrear a la persona que esté, ¿sabes? O sea, al final de cuentas está haciendo su trabajo y, y lo único que, que, que ahora sí que está haciendo es, pues, seguir órdenes. O sea, simplemente eso. No, no hay necesidad de, de llegar a lamentar de madre. Exacto, sí. Y, 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 y así igual, o sea, a veces contesto porque no, no conozco la llamada, pues, es puro número. Pero, pues, ya, ya contesto y sé quién es, pues, 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 o a veces, o a veces, como dices tú, a veces juego con él, me está diciendo la gente, ¿no? Que, 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 si, me pregunta, pues, ¿no? Que, que si me quiero cambiar de compañía, que porque tanto, voy a recibir tanto, de, tantos meses de, 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 ¿cómo se llama? De, 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 de navegación y cosas de esas. Y le cuelgo. Lo, 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 lo dejo hablando, como quien dice. No, yo sí he llegado hasta llenar la solicitud. No. Con nombres falsos. Pero bueno. Eh, oye, y, por ejemplo, trabajaste en Ablate, trabajaste de, de, empacando. Sí. Actualmente estás en Ford. ¿Qué otro trabajo has tenido, hermano? Pues, trabajé, trabajé en Home Office desde mi casa. Ajá, haciendo. Eh, igual, como que. Acostaba en la cama. Así, este, haciendo llamadas, igual. Te das de cuenta que, para, como para Tercel, pero era de gente que, pues, que ya vas a ir a comprar, compras tu teléfono, ¿no? Con un plan. Sí. Y, pues, gente, porque debía, pues, ¿no? Ok. Tantos meses ya. Morosos. Ajá. Ok. Tantos, ya debía tantos meses del plan que no pagaba y, pues, yo tenía, tenía que localizar a ese cliente. Y, pues, pedíle que pagar. Ok. Es como una parte del 111, ¿no? Algo así. Sí. Ajá. Y, pues, yo, mi trabajo básicamente era localizar al cliente. Ok. Era, si me contestaba, pues, poner el reporte. Y ahí también, y ahí no hay mentales de más. Pues, la verdad, sí. 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 Una vez una, una clienta muy grosera, que le dije que yo ya pagué, que no sé qué, a ver cómo, y a ver cómo le hacen, yo no voy a pagar nada. Ay, no. Sí, no. No, no. ¿Y luego? Y, eh, también, también desde mi casa trabajé como para una clínica veterinaria. Ok. Pero, a darse cuenta, como recepcionista. O sea, me hablaban y pedían cita para bañar al perro, o no sé. Sí. O consultar, ¿no? Para llevar a sus mascotas. ¿Y tú lo cuenteabas a la... Y yo lo agendaba. Sí, lo agendaba a la... tal día, a tal hora. Ok. Pero, pues, la verdad, pues, era muy poquita la paga. O sea, haré un trabajo de ocho, aunque era en mi casa, pues, era un trabajo de ocho horas, pero era muy poquito, pues. Entonces, no le había dado pena y lo dejé. Y esos dos trabajos que trabajé en casa, yo los dejé, porque si la paga era muy poquita. Ah, pues, sí. ¿Y esos son los únicos trabajos que has tenido? Sí, cierto. O algo más. Es que, la verdad, no recuerdo. No recuerdo. Sí. Y de este... ¿Tu primer trabajo fue en Paca, ¿verdad? Sí. ¿De paquetero? En el ley, sí. De Cedillito, el dinero, en algunos lados. ¿De... en ley? Sí. ¿Pero es que está ya en el licenciano? En el licenciano, sí. Y luego de ahí, ¿te pasaste a... a la hotel? Sin manos, no. Haz de cuenta que... Fíjese cómo estuvo las cosas. Pues, yo renuncié por broncas con la supervisora. La verdad, le dije, no sé qué te hice, le dije. Tú no eres así conmigo. ¿De empacador? Ajá. Ok. Y le empecé a reclamar, pues, su actitud, cómo se estaba conmigo. Y bueno, pues, el caso es que me fui, ¿no? Ya no volví. Pero fíjate que antes de... de conseguir un trabajo, duré dos meses cuidando a mi papá. Como te decía, pues, él estuvo enfermo. Y yo dos meses lo cuidé. Ok. Estuve atendente de él. Y aparte también de mi sobrina. A los dos meses, tenía ya dos meses de edad. Y a los dos los cuidaba. Así como estoy yo, con mi capacidad de todos. Sí. A los dos me tocó cuidarles. Muy buena. Sí. Y, pues, ya, como te digo, fueron dos meses. A los dos meses de eso, mi papá fallece. Y, pues, ya mi hermana, pues, la mamá de mi sobrina, pues, la lleva a ella a un cuadería y todo. Y, pues, prácticamente me quedo solo. Pero nunca dejaste de estudiar, ¿no? No, no dejaste de estudiar. Y ahí es donde, pues, empiezo otra vez a buscar trabajo. Ok. Y, de hecho, una vez me aventuré. Entonces, llegué, este... Salí de mi casa en la silla de ruedas. Y, pues, o sea, caminándonos, o sea, dándole a la silla. Me fui hasta el centro a buscar trabajo. Caminando. Cuando me daba la silla. Ok. Me fui hasta el centro y anduve buscando un trabajo. Me fui al... Ahí al... Al municipal. ¿Cómo se llama? Al... Al mercado. Al mercado. Al mercado municipal. Nada. Y, bueno, pues, no encontré nada. Y me regresé a la casa. Y así... Y todo así en tu silla. Así en tu silla. Y, pues, seguía buscando trabajo. Y acá hayan mamado ese silla. Mal, ¿no? Me dio otro trabajo de... Era vendiendo seguros de... Planes a futuro le llamo. Que son, este... Seguros de vida. Seguros, pues... No, más bien eran como planes funerarios. Era, este... Pues, ya, cuando te tome buenas, pues, ya estás seguro. Ya sabes dónde te van a tener. No, más bien. Imagínense pagar un seguro. O sea, yo sé que actualmente es muy común. Pero si me dan... Como cositas, o sea, de... Me estoy preparando para cuando me muera. No, más bien. De hecho, mucha gente se asustaba cuando le decía lo que era. O sea, porque pensaban que al último pago se iban a morir. Ahora sí ya lo puedo usar. Ya lo terminé de pagar. Ahora sí. Pero ese trabajo sí se me dificultó un poco. Porque era de cambaseo. O sea, de casa en casa. Aunque a mí me dieron chance, pues, lo mismo por mis capacidades de estar solamente en mi colonia, ¿no? En donde yo vivo o en colonias cercanas. Pero, pues, te vas a acabar la colonia. Y de, este... Y... Pero, pues, no. Porque, como te digo, pues, mucha gente le daba miedo. Como te digo, una neta, o sea, que te... Tú eres necesitoso, pero... Sí le daba miedo porque pensaba que al pagar se iban a morir. Al terminar de pagar se iban a morir. Y, pues, lo dejé. Ok. Eh... Este... ¿Qué más? O sea, pero, ¿tú siempre te mueves así? O sea, en la silla... Por ejemplo, si tienes que ir a la... No sé. Bueno, ahorita vienes en Uber. Que de hecho, ahorita vamos a tocar el tema del Uber. Porque nos comentas que sí hay a veces problemas. Pero, ¿normalmente cómo te mueves? ¿No manejas? ¿No puedes manejar tú? Sí podría manejar. No más que no he aprendido. No tengo cara. Ok. Pero si tienes movilidad en las piernas y todo. Sí, sí, sí. Pues, más bien es por el tema de tu peso, ¿no? Que no soportan las piernas. Sí. Y, este... Y, aparte que... Como te digo, necesito férula. Y, independientemente, aunque llegara a bajar mucho de peso. Que es un niño flaquito. Sí. Pues, necesito férula. Ok. Y, pues, ahorita, pues, no. ¿Nunca te haces ni más al deporte? Fíjate que el año pasado intenté... Sí, bueno, sí lo intenté, entré al gimnasio. Pero nomás duré como dos semanas. Ok, ok. Pero, ¿qué hacías en ese gimnasio? ¿Brazos y así? Sí, más que todo brazos. Pero, sí, la entrenadora, pues, empezó ella, pues, a buscar la manera de que yo pudiera hacer ejercicio con todo mi cuerpo. Ok. Sí, sí, también movía mis piernas y todo. A pesar de ser un poquito frágiles. No son frágiles tus piernas. Más frágiles la cadera, como tal, ¿no? Sí, más o menos. Es que, como te digo, más mis pies están como un poquito aguaditos. Ok. No tienen... ¿Cómo te puedo decir? No sé cómo decirte. Es como un... No sé, como... Hay suficiente soporte. Haz de cuenta, me puedo levantar, me puedo parar. Pero, si me doblan los pies, pues. Ok. Sí, sí, sí. Como que los huesos no... Se me doblan los pies. Sí, ok. Perfecto. Entonces, siempre te mueves como en Uber. Sí, en Uber. Y, por ejemplo... En la aplicación, pues, ya sea DIDI, Driver, lo que sea, ¿no? ¿Y no te sale muy caro? O sea, estarte moviendo así... Pues, la verdad, sí. Constantemente. Sí, la verdad, sí. Al trabajo, por ejemplo. No, fíjate, en el trabajo, nos llevan de la planta. O sea, la misma planta, no es de otra forma. Muy bien. Pero te recogen en tu casa. Sí. Ah, sí. Oh, sí. Y ahorita que mencionan lo del Uber y así, nuestras aplicaciones, la verdad, sí he tenido experiencias muy gachas. La neta, que, o sea, ni siquiera el conductor es para bajar el vidrio. No te... O sea, me ve y se va. Se va, la neta. Y... ¿Por qué son así, gente? O sea, realmente... O sea, ¿qué falta de respeto, güey? O sea, güey, realmente no... Está como la persona que se está haciendo en el Uber. Uy, pues, o sea... ¿Qué necesidad hay de llegar a tanto? O sea... Sí, sí. La neta, no. ¿Y qué hacen? ¿Cancelan el viaje o qué? Sí, lo cancelan. Pero sí me ha tocado, perdón, gente que es muy amable. Ah, también. Obviamente está el otro lado de la moneda. Pero también, o sea, sí hay que enfocarnos mucho en las personas que no tienen ese respeto. Realmente, pues, es una falta de respeto. Tú, ¿cómo te voy a hacer tío ahí nomás por tener así de real? Y dijeras, tú traen un carro chico donde no cabe o algo así. Bueno, se paran, lo hablan y todo. Pero dices que a veces ni siquiera vas a mentir. Ni siquiera eso, la verdad. Incluso... Una vez salí de la preparatoria, me había pedido yo un Uber para irme a mi casa. Y no sé, la aplicación decía que ya había llegado, pero no lo veía. Entonces, pero vi un carro ahí y me acerqué, me quise acercar yo a platicar con el conductor a ver si era él. Y no, casi pasó rozando. No, mancha. Ah, sí. Y así a lo lejos, hasta que estaba una tía. Y me dice, ¿mijita, estás bien, mijito? Y me dice, sí, tía. Es que, pues, es un Uber. Le digo, pero, pues, ya ves. Repórtalo, me dijo que no sé qué. Pero, pues, en ese momento yo aún, pues, era... Estaba empezando, pues, a usar esas aplicaciones. No sabía cómo. No, no hice ese reporte, pero ahora lo hago públicamente. Pero ahora cuando te pasan situaciones así, sí reportas. Sí, ahora sí. ¿Y ha habido alguna recompensa o algo? Pues, no. Por eso. O sea, porque realmente tú no pierdes, ¿no? Y que pierdes él. Sí. Ok. Y, de hecho, yo no les digo que estoy en silla de ruedas, porque muchas veces el Uber, pues, como que está medio perdido, como que la aplicación está mal. Sí. Y entonces llega a un lugar, pues, donde no es y le manda un mensaje. Le digo, no, ¿sabes que estoy en su planita aparte? Estoy en silla de ruedas. Y como él lea y está en silla de ruedas, pues, se va. Se va. También si les mandas mensaje no llegan. Ajá. No, pues, no. Y, pero, ¿te ha tocado mandar mensaje y que sí lleguen? Sí, sí llegan, sí. Sí, cuando te digo también, pues, lo tocaré. Lo tocaré la moneda, o sea, si hay gente buena que se preocupa y, de hecho, hasta que hay gente, cuando voy a mi casa, me dice, te ayudo a subir. Mi casa llega si está alguna rampa. ¿Te ayudo a subir? Sí. Y a veces le digo, sí, sí, por favor. Y si me ayuda. O sea, está adaptada a ti, a tus sillas de ruedas. En la parte de afuera, o sea, hay rampas. Ok. Pero adentro de qué escalones y cosas, ¿no? No, es una sola planta. Ok. No, no hay nada rebustar. O sea, más a gusto, menos problema. Sí, sí. Oye, hermano, y, por ejemplo, tus papás, cuando, cuando tú naciste, ¿cómo viviste tú esa etapa de adaptarte a la sociedad siendo una persona con una capacidad diferente? ¿Tuviste algún percance con alguien? O sea, o tus papás, como tal, a lo mejor tuvieron alguna situación incómoda de aceptación, sobre todo. Bueno, pues, mire que no. 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 No va a hallar. Qué bueno. Tú sabes, yo siempre he sido muy sociable. Mucho. Yo platico con cualquier persona. Sí. Bueno, a veces, últimamente sí, pues, conozco a gente, ya sabes, como que es medio soberbia, como que es gente que te quiere mirar así como debajo del hombro. Yo, sinceramente, con ese tipo de personas sí, pues, pongo un límite, ¿no? O sea, sabes que esté para allá. Pero la gente que yo quiero, la gente que a mí me quiere, te da bienvenida, ¿no? Y, pues, no, como te digo, no he tenido problema. Es que tienes un alma, así que, no sé, como yo cuando, desde que te conozco, o sea, es como que me das buena vibra y me das, o sea, como que me das pie a tener una conversación contigo, pues, una plática contigo, pues, es muy. Y no tendrían por qué. Siempre ha sido así, toda tu vida ha sido así. Sí, yo creo que, como te decía, cuando mi papá fallece, pues, estoy en la preparatoria, yo creo que ahí sí me tocó, sí me tocó batallar un poquito. Porque, pues, ya prácticamente, pues, empecé, ya empezaba yo a ser más solo. Antes sí era un poquito más apegado a mis papás. De hecho, cuando yo, bueno, cuando yo empecé a trabajar en LA como paqueteros, yo le dije a mi mamá, mamá, ya me conseguí trabajo, le digo. Ella fue la que fue al súper y habló ahí con una persona, la encargada que estaba ahí en servicio de cliente. Y le dije, ah, sí, tráigaselo, le dije. Tráigaselo mañana. Y, pues, así empecé. Pero ya cuando fallece mi papá, que yo decido buscar trabajo, pues, ahí empecé a hacerlo prácticamente solo. Por mi propio tiempo. Sí, de hecho, cuando entro a trabajar en LA planta Ford, mi mamá me dice, mi hijito, es que tú no puedes, que por esto, que por el otro, ¿no? Y, ay, mamá, le digo, pues, ¿qué quieres? le digo. Que me lo pases toda la vida de paquetero, le digo. Bueno, pues, necesitas lo que quieras, me dijo. Ya tengo tres años en LA planta Ford. Y los que faltan. Y los que faltan. ¿No estudiaste en Caja de Universitaria? Estaba estudiando. De hecho, entré a trabajar en LA planta Ford y al año, fíjate, así que tuve la oportunidad de empezar a estudiar. Pero, pues, la verdad, pues, empecé a tener blocas de salud. Pues, vengo de familia diabética, pues, no soy la excepción, me doy diabetes. Y este último año sí he estado batallando mucho con los niveles de azúcar, pues, de repente, muy altos. Bueno, gracias a Dios. Ah, pero bien que me pediste el café con azúcar, ¿verdad? Y crema, para acabar la... Y crema todavía. No, pero fíjate que esta semana, precisamente, pues, fui a mis consultas. Y gracias a Dios, se ha andado bien. Muy bien. Y, pues, ya hace un gustito de vez en cuando, o sea, tampoco hay que tenerle miedo. Pues, ay, que si me tomo, si como esto, me va a subir el azúcar. No, no, pues, está bien. O sea, uno sabe hasta dónde. Lo que sí te dejé de plano fue la soda. Esa sí, no sé si la puedo mencionar, pero yo creo que ya todo el mundo sabe de qué tipo de soda estoy hablando. La coca, sí. Patrocíname. Me han recomendado, incluso los mismos doctores, los nutriólogos, me dicen, puede ser regular o de plano sin azúcar, ¿verdad? O sea, de marca regular o sin azúcar o light. Pero de la original, sí, no. Ok. ¿Pero no te gusta o no? O sea, pues, la dejé, pues, o sea, es lo que me recomendaron que dejara. Ok. Que sí podía tomar, pero que fuera sin azúcar. Ah, no. O light. No, si no es de roja, no. Ay, al principio sí pensaba, pero no, pues, oye, me está diciendo cómo andas. Qué bueno, hermano. No, pues, y a raíz de eso decidiste dejar la universidad. Sí. Este, pues, la dejé, nunca. ¿Qué estabas estudiando? Administración de empresa. Ok. Y, pues, es que contigo yo, yo me sentí mal, no podía, y les dije, mis maestros, espérenme. Sí. No me cansa. Y sí, me salí, pero ahorita ya estoy en proceso de revalidación de materia. Qué bueno. Y voy a empezar con el favorito de mayo. Ah, no. En mayo, pero ya que sería de manera virtual. Estaba, estaba yo estudiando de manera presencial, pero esta vez ya. ¿En la UNI? En la UNI-KINO. Sí, en la UNI-KINO. Sí, en la UNI-KINO. Ah, no, pues, más a gusto y además, bueno, que se acomoda a tu, a tu horario de trabajo, que tampoco lo puedes interrumpir, ¿no? Sí, sí. Tú estás trabajando ahorita, me decías, en las tardes. En las tardes, sí. En las tardes. Y te, te, te rotan el... Sí, cada dos semanas rotamos el horario. No, pues, está. Sí tienes que tener disponibilidad ahí de horarios, entonces. Sí. Hermano, pues, me dio mucho gusto tenerte. En el podcast y siempre le doy la oportunidad al invitado de darle un mensaje a la gente de, pues, no sé, algo que quieras compartirles, algo que les quieras decir. Sí, sí, sí. Pues, yo los invito, pues, a que no se limiten. Ustedes saben que las limitaciones las pone uno, pues, ¿no? Están en nuestra mente. Y, este, yo quiero agradecerles a las personas que han estado en mi vida también, no solamente de mi familia, mis papás, mis hermanos, sino de todas las familias, todas las personas que yo he conocido. Que, de hecho, en la preparatoria, una maestra me dice, cuando me gradué, pero ella, pues, se acercó a felicitarme, ¿no? Ya ves, pero ella andaba yo como cuchillito de palo, me dijo, que no te, para que terminaras, ¿no? Y, y le agradezco mucho que haya estado como cuchillito de palo. Y, este, y también quiero agradecerle a un maestro de la universidad que, bueno, una vez me acuerdo, estábamos platicando, mis compañeros y yo, como en un break, estábamos afuera, en el salón platicando, y se acerca a saludarnos, cuando se acerca a mí, dice, yo estoy más, más discapacitado yo que este cabrón, dice. Y, y, y dije yo, bueno, si él piensa que yo puedo más que él, pues, pues, vamos a ver si es cierto. Y, como te digo, ahí fue donde decidí ir al gimnasio. Pero, pues, nomás fui dos semanas. Y, 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 y fui con el maestro y le dije, no. Y, este, y, y, pues, muy agradecido con todas estas personas, pues, que me han, que me han, este, dado ánimos, pues, para seguir adelante. ¿Actualmente vives con tu mamá? Con mi mamá, sí. Un saludo. Muy bien. Sí. Perfecto. Oye, y, o sea, me oído tocar este tema. ¿En el, en el amor cómo te va? A ver. No, no, pues, ahorita estoy soltero. Y, pero has tenido novia. Sí, a los 19 años también. 19. También una compañía de la preparatoria también. Ah, ¿de veras? Sí. ¿Quién era? A ver. A ver si no se enoja. ¿Quién era? A ver si no se enoja. Karen. Karen Liliana. Ya. Félix. Sí, lo único. Sí. 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 Fíjate que estuvo, estuvo chistoso. Que me acuerdo que llegué a la preparatoria y escucho que alguien me dice JP. Me pega el grito, ¿no? Y ya volteo y es una muchacha. Se resulta, es hermana de Karen. Y, no, pues, es que me enteré que le gusta a mi hermana. Y yo, ah, caray. Y dice, ¿quién es? Y yo, no, pues, se llama Karen. Y ya, pues, yo pregunté por ella a mis compañeros, que se había ido a la escuela. Sí, 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 está en el salón. Y, pues, ahí voy a buscar al salón. Oye, siento que te gustó. Oye, me imaginé la sierra. Oye, siento que te gustó. Algo, algo así, algo así pasó. Llegué, puse, me senté a un lado de ella. Y, siento que te gustó. Y, sí, así empezamos. Oye, ¿y a ti te gustaba? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo duró? Pues, como, qué sé, era unos siete años, más o menos. Ah, ¿no? Sí, siete años. Sí, pero fíjate, lo que pasó es que, pues, yo dejé de ir a la preparatoria. Porque, pues, ya no tuve manera, pues, bueno, más bien no tenía quien me llevara. En ese entonces yo todavía, pues, no me movía en Uber ni nada. ¿Siete años llevaste en la prepa? Bueno, no. Duré... ¿Más? Ocho años. Ocho. En ese tiempo, pues, yo todavía no usaba Uber ni nada. Pues, eran mis papás los que me llevaban. Entonces, pues, como mi mamá trabajaba y, pues, mi papá, pues, estaba enfermo. Pues, no tenía quien me llevara. Entonces, dejé de ir a las clases, pero solamente iba a los exámenes. Ok. Entonces, pues, no coincidíamos. Y a veces, en ese tiempo, yo trabajé de paquetero. Entonces, los fines de semana, si me iba bien con mi paga, ¿verdad? Con las propinas que yo ganaba, pues, le hablaba a Karen. Le decía, vamos a café. Y le decía precisamente. ¡Atracínanos! ¡Hólale! Y sí, muy temprano de la mañana, el sábado, iba por ahí a su casa y nos íbamos al café. Ok. Oye, pero, hay que explicarle a la gente, porque van a decir, no manches, ocho años en la preparatoria, no mames, como... Ni se va a tu burro, van a decir, o qué pedo. Nosotros estábamos en un programa externo a una preparatoria común, que es Insetis, Insebatis. Estábamos en un programa alterno para personas con discapacidad. Este programa permite hacer la prepa abierta y ya tú escoges las materias que quieras llevar en el lapso de un semestre. Y, pues, por eso es un poco más tardado, ¿no? O sea, es más lento el aprendizaje. Por eso yo que yo decidí, pues, retirarme de ahí porque no... Y, como te decía, también, pues, también dependía del ritmo del alumno, ¿no? O sea, como el avance del alumno. Más si trabajabas y todo ese show, entonces, sí. Por eso es que era lento, no es por otro... Me tardé poco, pero gracias a Dios ahí la llevo. O sea, mientras haya vida, para todo hay tiempo. Hermano, ¿hay algo más que le quieras decir a la gente o es todo? O sea, pues, como les decía, que, pues, que no se limiten, pueden hacer todo, que no tengan miedo, sobre todo. Que el miedo no los paralice y, sobre todo, el miedo de otras personas. Sí, el otro día estaba escuchando eso, que dices, el miedo de otras personas. O sea, me supongo que te refieres a la limitante que te pueden poner otras personas, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, o sea, que otras personas te imposibiliten. Era algo así como, de hecho, lo vi en un, como tipo podcast, de que no te preocupes por lo que los demás piensen de ti. O por lo que los demás esperen de ti. Preocúpate por lo que tú piensas de ti y lo que tú esperas de ti, tus metas. Sí, como te mencionaba también, o sea, mi mamá me dijo cuando yo quise entrar a la planta. Cuando yo quise entrar a trabajar, me dice, no, es que tú no puedas, mi quinto, que por esto te da mal, ¿qué quieres? O que me la pases de vida como paquetero. Bueno, pues, haz lo que quieras, me dice, y ahí está. Qué bueno, ¿no? Y esa manera de ver las cosas, o sea, realmente, si uno no toma la iniciativa, nadie la va a tomar. Ajá, ajá. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto tenerte aquí y volverte a ver después de, creo que, mínimo unos siete años, yo creo. Sí, más o menos. Sí. Pero me da mucho gusto, mucho gusto. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. No, nada. Muy emocionado, un poco nervioso, porque es la primera vez que yo participo en la iniciativa. Llegó y se impactó, amigos. Sí, la verdad, yo les comenté que, pues, pensé que nomás era poner el celular y ya. No, mucha gente no sabe, pero hay toda una producción detrás. Toda una producción detrás, sí. Detrás de esto. Pero bueno, hermano, ¿ustedes que te sigan en alguna red o no? Pues, pues, tengo mis redes sociales, como Juan Pablo Sauri en Instagram. Ok. Igual en Facebook. Y, pues, a ver, si les gustaría que yo platicara algo más, algo, pues, ahí me pueden mandar un inbox. Muy bien, perfecto. Amigos, sí, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes igual, como xlabelab. Y dejen su comentario, amigos, de qué les pareció la historia aquí de mi buen amigo Juan Pablo. Es una capacidad que ya habíamos tenido anteriormente en un podcast, pero con una historia, una perspectiva totalmente diferente. Espero les haya gustado. Juan Pablo es muy, muy simpático. Es una persona con la que pueden ustedes platicar muy, muy, muy a largo plazo. Y, pues, nada, también les quiero recomendar que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y, sobre todo, que dejen su like si les gustó este videíto. Ya le metimos un poquito más de producción. Comenten qué les está pareciendo lo que ahora le estamos metiendo. Y, pues, nada, amigos. Yo los dejo. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Gracias.